¡Suscríbete al canal! 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 que inició el servidor la verdad que está bastante genial ustedes pueden lo que diciendo jugar nuevas modalidades como pueden ver aquí está en el servidor la verdad que está muy pero muy genial como pueden ver ahí el lobby pues no está empezando a cargar pero la verdad el servidor está muy muy lleno como les digo hay server que no se han dado a conocer pero la verdad están súper geniales y en este caso me salgo porque pues está muy pedado y simplemente les quiero comentar que si o sea todos los servidores funcionan ustedes pueden poner que ustedes deseen y pues van a poder jugar lo que diciendo pues se puede decir que otras modalidades de juego que lo interesante porque a mí me llama mucho la atención bet war tal vez si quieres una partida de bet war voy a buscar un servidor que tenga bet war y yo trataré de lo que me dicen subirles una partida de edward con el ip del servidor para que si quieren jugar bet war que la verdad es una modalidad bastante bonita que es como edward pero el micrampo edition y está bastante bien implementado la verdad que pues me ha encantado lo he jugado y pues la verdad que si está bastante genial lo jugaba en la anterior versión que pues estaba bastante estable pero pues ahorita no sé cómo ande así que esperemos que pues si quieren lo que diciendo las partidas de pet wars por favor apoyar el vídeo con su like para que yo les tenga lo que diciendo un servidor de eso y pues vamos a ver qué tal nos va así que buenas señores como pueden ver hay un montón de servidores que simplemente se cambian de página la verdad que está muy genial para que ustedes pues puedan lo que ven siendo como les digo encontrar lo que ven siendo unas modalidades de juego y todo eso lo que la verdad que estaba bastante genial como les digo hay servidores que están muy muy grandes que la verdad se puede jugar bastante bien bastante a gusto como pueden ver tienen hasta en los burners de cada lobby pues tiene animación y eso quiere decir que es un lobby pues muy muy dedicado así que buenas señores espero que les haya gustado ya saben que el link de la página estará en la descripción por si quieren ir a lo que ven siendo buscar un servidor que les agrade ya saben que pues por mi twitter me pueden compartir servidores que sepan que estén muy épicos así que buenas señores eso sería todo espero que les haya gustado ya saben apoyar el vídeo con su like no les cuesta absolutamente nada y me apoya muchísimo yo me soy androides se me cuidan hasta la próxima nos vemos y